El viernes de la comparsa de Jun Hechiceros del Candombe Evaluaron positivamente lo que fue su participación en las llamadas de Isla de Flores Agradecido a la población de Jun porque pese al resultado que obtuvimos en esta oportunidad También sentimos el respaldo de la gente de Jun Y bueno, procesando un poco lo que pasó el viernes El viernes digo que nosotros nos enteramos el domingo de madrugada Casi mañana Porque para aquel que no sabe mucho del tema Pasaron 23 comparsas el día viernes y 23 comparsas el día sábado Y cuando finaliza ese pasaje de las dos tandas El jurado hace un raconto del puntaje que le puso a cada una Y bueno, determina el orden del concurso, digamos En el que nos tocó esta vez estar en el lugar 24 Pasamos de un quinto lugar, como vos decías el año pasado Al puesto número 24 Claro, que les impide la clasificación directa además Y fue como una pena doble porque capaz si salís 30, igual salimos allá abajo, ¿no? Pero salir 24 y creo que por 12 puntos es una diferencia, ¿no? 12 o 14 puntos con la Rodó Con la otra comparsa creo que debe haber sido impactante en ese momento Y da lugar para muchas lecturas, ¿no? Como vos decías, 23 comparsas clasifican para el año que viene y entran directamente a la llamada Y nosotros quedamos ahí en la puerta Lo que nos obliga a dar una prueba de admisión Que se hace por allá por octubre en el Prado ¿Como lo hicieron la otra vez? Sí, lo hicimos en el 2019 No, no, en el 2019 nosotros entramos Y bueno, hemos permanecido En la primera, digamos, de las comparsas del país En octubre más o menos se hace un ajuste como la de ahora 40 y pico de comparsas participan y 23 entran Claro Al concurso Y eso es lo que nos va a tocar Si así lo decidimos Y si nos preparamos Y logramos seguir manteniendo el grupo Es lo que nos va a tocar hacer el año que viene Sí, 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 en realidad en octubre de este año ¿Y cómo cayó eso? ¿Cayó cómo? Seguramente no muy bien, ¿no? Sin duda, sin duda Teníamos una expectativa enorme Nosotros venimos trabajando No de este año con esta propuesta Sino desde el año pasado Era la propuesta que teníamos el año pasado Y por el tema de la pandemia Hubo una problemática en torno a las llamadas Que no se iban a hacer en las flores Se iban a hacer en otro lado Sí, es verdad Decidimos bajar esta idea Pero ya la teníamos bastante armada Y bueno, este año la seguimos trabajando Desde enseguida el turismo Que empezamos a trabajar Como vos decías Con mucho esfuerzo Con mucho esfuerzo Lleva mucha plata Gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!